No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien tu mano y un beso le te Dirás con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan solo lastima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si es cierta que por ti serás feliz Pero si no entre un viento pensarás Eternamente en tu corazón Más de tres décadas Los linces de Bolivia Los linces de siempre ¡Oh marito! ¡Sí! ¡Ajua! Que no te vayas Tarde o temprano Tocará a alguien tu mano Y un beso le te Tirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan solo lastima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si es cierta es tu por fin serás feliz Pero si no entre un viento pensarás Y de mí Y de mí Gracias.